muy buenas tardes amigos del canal santiago el maceda soy santiago el maceda este estamos aquí de nuevo verdad proyectando otro nuevo vídeo verdad donde estábamos hablando de la segunda parte verdad de lo que es lo que fue el huracán eta donde hablaremos y veremos lo que sucedió posteriormente a la entrada de este huracán que afectó mucho en parte de la región centroamericana guatemala honduras el salvador del ice costa rica nicaragua panamá desde luego de que nosotros nosotros pues sentimos mucho lo que ha pasado en este desastre que ocurrió a raíz de este huracán que afectó en nuestros países en la región centroamericana en nuestra palabras de aliento a aquellas comunidades que todavía están sufriendo los estragos de los embates del huracán posteriormente a las inundaciones la falta de agua potable la falta de alimentos que hasta hoy en día mucha gente no ha podido recibir la ayuda necesaria de verdad que se necesita en esta etapa dura posterior a este huracán que hizo mucho daño en nuestros países la biblia no habla ahora de que bendita la nación cuyo dios es que va de los ejércitos también nos dice verdad que nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos y respetar a nuestros prójimos y en estos casos verdad se ha visto verdad que muchas iglesias cristianas y no cristianas verdad o católicas han estado apoyando verdad de alguna u otra manera este a la gente de verdad que está necesitada en aquellas regiones del país donde fueron afectados por el huracán eta hoy convertido en tormenta tropical la cual está afectando parte de la isla de cuba y el rumbo hacia hacia la florida hoy también pues este también hay afectaciones en esa zona del caribe de la cual pues también nosotros somos solidarios y este enviamos esa palabra de solidaridad a esos países a esa zona y también hoy en día pues este estaremos viendo algunas fotos que pudimos conseguir acerca de lo que posteriormente aconteció a este desastre natural que dejó en centroamérica más de tres millones de personas significadas necesitadas necesitadas de mucha ayuda que dejó también una cantidad de muertos verdad aunque se dice que acá en nicaragua no hubieron este muertos verdad provocados por el huracán pero si hubo este mucho mucho daño en cuanto a la infraestructura y la necesidad de la gente que quedaron sin techo sin casas sin de ningún tipo de protección ante los embates de la lluvia que continuaron posteriormente a este a este desastre que hubo en nuestras costas caribe de nicaragua pero también queremos expresar verdad nuestro más sincero apoyo a este a este pueblo verdad que ha perdido mucho en esas regiones del país y en las regiones que corresponden a lo que es centroamérica hoy pues este las noticias han corrido verdad cerca de que está formándose otro otro tormenta en el caribe pero estamos esperando pues que no pasa nada más verdad y que podamos seguir adelante como nación como su país es centroamericano y podamos de verdad recibir esa bendición que dios solamente dios puede dar a nuestras vidas la verdad es que la biblia no habla también de que solamente la mano de dios es la que nos puede salvar de todas estas crisis que estamos pasando a nivel no solamente de centroamérica sino de sino del mundo en cuanto a la salud en cuanto a los problemas que vive el mundo dice la biblia que dios es la solución y que jesucristo es la respuesta a muchas problemáticas que estamos pasando hoy en día en todo el mundo a continuación veremos las fotos verdad que logramos conseguir acerca del desastre posterior lo que aconteció posteriormente al huracán eta y 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